Música Todo mi respeto es para el señor Pluma Blanca Como le agradezco por todas sus enseñanzas Soy orgulloso de poder llevar su sangre La bandera sigue en alto y pa' delante Haciendo el honor es aquel viejo de respeto Andamos con todo y aplicamos el respeto Y para que sepan tus clas aquí es mi terreno Maldita la hora lo que pasó en Guatemala La letruna y la reino la cita estaba plantada Y el aeropuerto de la aurora fue testigo Y cayó el gobierno para llevarte cautivo Hice lo que pude y lo que estaba a mi alcance Me diste la orden que fuera a rescatarte Dieron el pitazo y lograron extraditarte Sé que hay varias dudas también malos entendidos Y aquella cara te estás mal hablando un colgito Yo estuve firme y te cuidaba el camino Y recuerdo bien que esa vez presenté el peligro Fueron mis palabras por favor padre no vayas Ya ves que la plaza está caliente y resguardada Pasó lo que temía y no pudimos hacer nada Y siempre seremos la marca de Dios No pude despedirme eso es lo que más me duele Me queda tu recuerdo, fuiste humilde y un gran jefe Seguimos tu legado y en mi corazón por siempre Me quedan tus consejos y recuerdos en mi mente Y le mando un abrazo donde quiera que se encuentre Fuiste un grande mi viejo y eso siempre supo merecer Y puro pluma blanca, puro cartel sin aloecer El apoyo brindado siempre del mayor zambá Y también de Juanito y el señor Joaquín Guzmán Con todo siempre al tiro siempre fue muy efectivo Y desde Sudamérica tenía libre el camino Y aquellos colombianos mandaban de lo más fino No había ningún pretexto, todo llegaba a su destino Y por ahí se miraban las toneladas pasar En la cárcel del norte fueron los últimos latidos Deja ser pase el pluma, lo llevan a sepultar Yo te dije, Jesús, ya te encuentras en el cielo Besa mucho tu muerte, lo dijo el azul del cielo Con ruba a Culiacán y jardines de lo maya Esta es la despedida, nunca vamos a olvidarla Con otras de una banda dieron el adiós final